Bajo las estrellas sueño con tu amor, la rosa fresca del amanecer deja su aroma que te recuerda nuestro ayer, mi cariño por ti deja huella en mi corazón, que persigo posible romance que nos abrace y no besemos los dos, te busco, te persigo con razón, porque te amo con infinita pasión, solo espero que un día no muy lejano me des un sí, si me abres tu buen corazón. Son las estrellas de mi adoración, cuando en las noches vigilan mis deseos y me iluminan con pasión, no sé por qué tanto me piensas, ni el por qué de tanta obsesión, siempre te he dado cariño de amigos, pero de amigos que se llevan en el corazón. Sin perfume de amores vehementes, que se mueren por sus besos, ni mucho menos como amantes, como amantes que se sienten. No me digas eso ahora mismo, por favor, con lo que yo te quiero y sufro por nuestro posible amor. Los días pasan y no sé qué pensar, no soy capaz de adivinar si me quieres, o solo soy una mera aventura virtual, que te llena de gozo al ver que te amo de verdad. Pero si soy capaz de sentir que algo hay en ti que me quiere de verdad, no sé si es amor o tal vez lástima por mi edad. Pero recuerda que nunca encontrarás un amor como el mío en ningún lugar, y te lo puedo asegurar, mi estimado corazón, y esa es la pura verdad. No es mi intención herirte, ni mucho menos siento piedad, simplemente tu amistad virtual me llena de gozo y felicidad. Te agradezco tanto que me quieras, pero no que sufras por mí. No quiero ser la culpable de que tu amistad se pierda y tenga que alejarme de ti. No es una aventura virtual, ni mucho menos algo virtual. El amor es algo que nace, y no me puedo aventurar. No me puedo aventurar a decirte que te amo, si no me es algo natural. Muy bien, cariño, no te obligo a nada, ni te pido que me hagas ningún favor. Señor, yo comprendo que si no sientes nada por mí, pues tranquila, que seas muy feliz. Y ojalá encuentres el amor de tu vida, y ya me lo dirás corazón, y te dejaré ser muy feliz. Veo que no voy a conseguir nunca tu amor. Siento no ser el amor de tu vida, veo que no voy a conseguir a tu corazón, pero que conste que yo te amaré igual. Sabía que podía contar contigo en temas de comprensión. Nunca pierdas la cordura, por profundo que sea tu amor. Imagino que estarás triste, pero en tu alma predomina la razón. Te doy mil veces gracias, con sinceridad mi dulce amigo. No sé si por democracia o educación me soportas a la distancia. Pero eres romántico, divino y tierno corazón. Ah, y si no tienes mis sentimientos, no te derrumbes. Porque perdiendo a veces se gana. Así son las cosas de la vida, cuando se trata de conseguir el verdadero amor. Yo tomé... El jardín del amor, una pequeña flor que en mi pecho guardé, talismán que me hablaba de ti, me cuidaba de mí, en el bien y en el mal, pero se marchitó y perdió su poder, porque ya tú veré, murió, ese amor era mi sueño azul, solo me quedas tú, pequeña flor, te guardaré, toda una eternidad, te besaré, cuando quiera otra vez soñar. Y de aquel sueño de juventud, solo me quedas tú, pequeña flor. Dueño de juventud, solo me quedas tú, de aquel que soy, pequeña flor. Música Si tienes un otro penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Piensa en mí. Piensa en mí. Cuando sufras. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quiera, quitarme la vida. No la quiero, no la quiero, para nada. No la quiero, para nada, para nada. No la quiero, para nada. Cuando sufras, cuando llores, también piensas en mí. Cuando quieras quitarte la vida, no la quiero, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada. Piensa en mí, cuando sufras, cuando llores, también piensas en mí. Cuando quieras quitarme la vida, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada. Para nada, para nada, para nada, para nada, para nada. Por el amor de una mujer, jugué con fuego sin sal, que era yo quien me quedaba. Me vi las fuentes de placer, también rara comprender, que no era mi hija, quien amaba. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto bien, lo más hermoso de mi vida. Pero sé que al fin, podré olvidar. Paso ese tiempo que he perdido, no hay que servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. Todo me parece un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar mi vida Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarte nunca De la vida Por el amor de una mujer Llegué a llorar y enloqueció Mientras que ella se reía Rompié en pedazos un cristal Dejé mis venas de sombrar Como no sabía, no sabía lo que había Por el amor de una mujer He dado todo cuando fui Lo más hermoso de mi vida Más hace tiempo que perdí A no servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarte nunca Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer Llegué a llorar y enloqueció Mientras que ella se reía Rompié en pedazos un cristal Dejé mis venas de sombrar No sabía lo que había Por el amor de una mujer Que he dado todo cuando fui Lo más hermoso de mi vida Pasé ese tiempo que perdí A no servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Búscate si tú lo quieres Llámame a mi favor Más sabrás por la presente Que quiero ya decirte adiós Pues tus caprichos me han arcado Tu muñeco ya no soy Y todo aquello que te he amado Soy a mi alma en veneno Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar ¿Qué dirás? Porque yo quiero Que seas franca y leal Sin esconder Nuestro querer Tu actitud a mí me enerva Por siempre estás pensando en él Y lo guardas de reserva Y vienes a la noche en ver No tienes en mi confianza Temes que te engañarás Y estás haciendo la balanza Decídete No puedo más Porque yo quiero Yo quiero un gran amor No hay amor en tu sentir Y me amargan Y me amargan tus jugadas Que ya quisiera ver su fin Y desde ese raro laberinto No podemos ya salir Mi gran amor ya se ha perdido Y hoy el sufrir Es para mí A menudo me recuerdas Alguien Tu sonrisa la imagino Sin miedo Impadido por la ausencia Me devora la impaciencia Me pregunto si algún día Te veré Te hace todo de tu vida Sin embargo No conozco ni un detalle De ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Si quiero conocerte Y tú a mí Por favor Dame una cita Vamos al parque Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas A mí La primera vez pensé Se ha equivocado Se ha equivocado La segunda vez No supe Qué decir La demás me daba miedo Tanto rojo Tanto rojo Que andas suelto Y ahora sé que no te podría Vivir sin ti Por favor Dame una cita Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía 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 Ahí vamos Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos de amor Porque no queda salida, porque parece dormida Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche de los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la cama Porque no tengo más intenciones que seguir Bebiendo de esta copa que no es tan tan roja Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti Porque mientras espero por ti me muero Y no quiero seguir así Ahí Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos de amor Porque no queda salida, porque parece dormida Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque en esta vida, porque en esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así ¡A ti! Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Ay, quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Quiero ser el único que te muerda la boca En esta vida, porque en esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti Porque si Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así ¡A ti! Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe el dar Solo lleno Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí ¿A quién quieres? No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues contigo Conociste El amor Si el amor Si el amor Si volviera a tus ojos atrás Hasta falta el momento Que nos conocibles Si recordarás De verás un riso No podrás Solo lleno Solo lleno Así me dejas Sabiendo que mañana Con otro Con otro Pues conmigo Conociste El amor Si 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 el amor ¡Suscríbete al canal! 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 Al partir de un beso y una flor, o te quiero una caricia y un adiós. Es mi lleno equipaje para tan largo y así, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar abronzarán, donde el sol cada mañana vive más. Forjará tu destino las piedras del camino, aunque no estés querido siempre queda atrás. Más allá del mar abronzarán. Más allá del mar abronzarán.